Ya no es igual desde el momento que te vi Es tan real el sentimiento que en mi nació Te quiero amar y confesar que estoy muriendo por ti Déjame caer en tu vida Y que sientas que hoy estreno tu piel Mira, pásame el diablo, mi amor Quédate en mis brazos otra vez Dime si sientes que esta pasión Se hace fuerte entre los dos No tengas miedo, entregate a este amor Ya no hay razón para dudar del corazón Cómo explicar algo tan bello entre tú y yo Déjame andar en tu vida Y sentir que somos uno otra vez Mira, pásame el diablo, mi amor Quédate en mis brazos otra vez Dime si sientes que esta pasión Se hace fuerte entre los dos No tengas miedo, entregate a este amor Soy esclavo de tus besos Y tu cuerpo es mi prisión Toco el cielo cuando hacemos el amor Mira, pásame el diablo, mi amor Quédate en mis brazos otra vez Quédate en mis brazos otra vez Dime si sientes que esta pasión Se hace fuerte entre los dos No tengas miedo, entregas miedo